Este jueves su esposa, familia y amigos vieron el último adiós a Juvenal Muñoz, el anciano que tras dos accidentes vasculares, una grave infección en sus pulmones y estar postrado en cama, a sus 80 años dejó de existir. En la capilla Nuestra Señora de Lourdes de Yoyeo Alto, un centenar de personas oraron por su eterno descanso acompañando a la señora Silvia Salazar, su amada compañera de 25 años de vida, quien dedicó por completo los últimos cinco a su querido Juvenal, con cuidados y sacrificios debido al constante avance del deterioro en la salud del anciano. Esta pérdida se suma al gran vacío y a la tristeza que aún siente la familia por la partida de hace menos de dos meses de su hijo Guillermo. Desde hoy los restos de Juvenal Muñoz descansan en el cementerio Parque del Recuerdo, donde Silvia junto a sus hijos y sus más cercanos despidieron entre lágrimas y dolor al panadero, al padre, al abuelo, al querido Juvenal.